Hola, qué bueno que nos acompañan en Reporterio Industrial Mexicano, yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión nos acompaña Octavio Fernández, él es director de la firma Admexus y en esta ocasión pues nos va a hablar sobre la calidad en el proceso de producción. Adelante Octavio, un gusto como siempre que nos acompañes. Es un tema, gracias David, es un tema muy complejo también en lo que es el tema de la gestión de calidad en el lugar de trabajo, en los procesos productivos. ¿Por qué? Porque el desafío es la calidad no se inspecciona, se fabrica. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues bueno, tenemos en los lugares de trabajo para generar buena inspección, para conocer qué podemos modificar en los procesos productivos para que los productos salgan perfectos. Necesitamos no solamente equipos de calibración, sino también sistemas de gestión donde vamos a estar viendo las tolerancias, donde vamos a tener cartas XR, flujos de procesos, dibujos del producto. Y en el lugar de trabajo existe todos estos elementos para generar calidad. De nuevo, la calidad no se inspecciona, se fabrica, pero hoy la mayoría de los casos, si vemos equipos de calibración, por ejemplo, estos equipos de calibración que nos ayudan a calibrar los equipos que están en el lugar de trabajo, tienen que estar digitalizados para saber cuándo su certificación vence y cuándo los podemos renovar para que sean los patrones de calibración para los equipos de medición en el lugar de trabajo. Y eso nos ayuda básicamente si tenemos sistemas ya mucho más digitalizados. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos ayuda a saber cuándo se tiene que renovar su certificación, sino también los equipos con los cuales fueron calibrados, ¿no? Nos ayudan con la información en tiempo real, ver que esta calibración patrón funciona y que está dentro de las especificaciones que pide el calibrador en sus repeticiones para que sean hábiles, así como también para medir la información o las medidas del producto. Si esto lo digitalizamos, ¿no? No solamente en esta parte de que calidad, en el área de calidad de calibradores tenemos los equipos para calibrar y los equipos de medición en lugar de trabajo que están separados, si estos estuvieran juntos, inclusive integrados a los procesos productivos de la máquina, podríamos hacer que cualquier variación que exista, ¿no? Entre estos tres ejemplos, ¿no? En estas tres unidades o sistemas, al ser interaccionadas a través de los sistemas digitalizados, podemos asegurar que la calidad ya no sea solamente el ver un documento, sino que también interaccione con el proceso haciendo los cambios directamente en los procesos productivos. Esto quiere decir, por ejemplo, si se mide, ¿no? Dentro de una máquina CNC con un láser, cómo está quedando, ¿no? Las dimensiones específicas, ¿no? Dentro del proceso productivo, esta información va haciendo que se conecte al programa que tiene la máquina, de maquinado, del programa G, y vaya haciendo las modificaciones para cada vez ir cerrando y haciendo mucho más hábil el proceso. Ahora, cuando este equipo que está dentro del láser mide, está calibrado con los equipos, ¿no? Dentro del sistema de calibración de patrones, automáticamente y va viendo su habilidad, podrá hacer los cálculos suficientes para determinar si el sistema de medición es correcto primero y que está midiendo correctamente el proceso para así retroalimentar al sistema de control de la máquina para hacer piezas mucho más cercanas, ¿no? Y mucho más hábiles en el índice de habilidad a más de dos o tres o cuatro puntos, ¿no? Esto es lo que ayuda, entonces, la calidad no la inspeccionamos nosotros con nuestra vista, sino que se fabrica y al fabricarla quiere decir que cualquier variación que tengamos en el sistema productivo se retroalimente al sistema de producción para hacer un producto cero fallas, que ese es el objetivo al final, cero fallas, más eficiente dentro de las tolerancias y claro, con menos rechazos que cuesta dinero. Eso es lo que corresponde a lo que es calidad no se infecciona, sino se fabrica digitalmente. Y que las tecnologías digitales lo permiten cada vez más porque se pueden incorporar dentro del proceso, cada vez hay más dispositivos de metodología y de inspección dentro de, es decir, aplicados en los procesos, incluso en, por ejemplo, áreas de maquinado, ¿no? Y esto sin duda va a cambiar o está cambiando los departamentos de calidad, ya no nada más el muestreo, sino el seguimiento en la producción. Esto sin duda va a minorar mucho el impacto o el riesgo de los costos, ¿no? Así es. Te puedes imaginar un tablero dentro del departamento de laboratorio de calidad donde está viendo que este proceso de un equipo de medición está perdiendo su confiabilidad en tiempo real. Ya no espera que llegue al final y saque piezas que ya no están dentro de las especificaciones. Claro. Me haces pensar en el cordón este andón en Lean Manufacturing, en el Toyota Production System. Así es, así es. Y eso lo que va a hacer al final es que tengamos productos fabricados correctamente. O sea, es una variable que se requiere, pero obviamente tiene que estar en tiempo real porque si el calibrador pierde su habilidad en los tres minutos después de que fue calibrado porque se le cayó o porque tuvo un golpe, pues no sabemos si está dentro de las especificaciones el producto y que por la misma situación de que el calibrador no está calibrado, ¿no? O está fuera de habilidad. Perfecto. Y pues detener la producción en el momento que hay una falla, no detenerla ya cuando hay cientos o miles de productos dañados, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Octavio. Como siempre, un gusto. Y pues te esperamos con más aquí en Columna 5.